Te juzgué mal al principio. Y bueno, la sorpresa habrá sido muy agradable porque ha sido todo lo contrario. Bueno, gracias. Es mutuo. O sea, yo te dije, descubrirte es así como... descubrir un tesoro que estaba ahí. Una hostia, ¿no? Abrirla y hay una perla. O sea, eso es lo que estoy sintiendo. Definitivamente lo que sí tengo que reconocer es que Eduardo se ha esforzado mucho. Ha sido una velada perfecta.